Bueno, muy bien, nos vinimos en esta tarde aquí a la dirección de Deportes, donde vimos mucho movimiento, mucha gente. Bueno, Carlos, nos vas a contar un poquito de qué se trata este encuentro. Este es un campamento de King Bossing, dado por Sebastián Flores, licenciado deportivo, de alto rendimiento en el Senar. Lo acompaña Martín Blanco, el campeón de King Bossing mundial. Y bueno, viene a dar un seminario para toda la escuela nuestra y gente que está por venir, que todavía no ha llegado. Muy bien, todos convocados aquí a este seminario. Cuéntanos un poco cómo se aborda un seminario para este deporte específicamente. Bueno, primero se aporta tirando lineamientos y dando un marco general de cómo tendría que empezar el deporte. Nosotros estamos hoy específicamente acá para el desarrollo inicial del deporte, que serían los primeros pasos, cómo organizarse, cómo armarse, cómo hacer la parte técnica, estratégica, cómo tendrían que trabajar no solamente los profesores, sino los alumnos con el profesor, esa relación. Porque a veces uno dice, sí, el profesor tiene que hacer todo, pero el profesor es un pulpo. Entonces lo que hacemos acá es hacer a todos los alumnos cómo tienen que colaborar y ser parte de un proyecto. Contanos un poco de vos, de dónde venís, cuál es tu formación, y bueno, ¿por qué te dedicas un poco a este deporte? Que sabemos que tiene un crecimiento durante todo este tiempo, ¿verdad? Sí, el crecimiento es exponencial, por suerte. Viene, ya estamos en los Juegos Olímpicos, récord en tan poco tiempo de un deporte. En mí soy profe de educación física, soy estudiante de licenciatura en alto rendimiento deportivo, soy entrenador hace más de 25 años de King Boxing. Aparte, soy docente, trabajo en escuela, entonces me dedico hace mucho tiempo hacia la formación, capacitación y el desarrollo del deporte en sí, que es el que me gusta a mí. A mí soy un apasionado del King Boxing y desde que me acuerdo de deportista siempre agrego una semillita. Y trabajo con Martín Blanco, que es el campeón del mundo, y un montón de compañeros más. Vamos a distintas ciudades, dando la capacitación, haciendo convenios con las municipalidades, como en este caso acá en la ciudad de Salto, que nos acompañan, nos ayudan a hacer que crezca el deporte. Y bueno, y acá, así en cada ciudad de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, bueno, a ver, el campeón del mundo. ¿Por qué recomendaría hacer este deporte? Es un deporte, la verdad, muy inclusivo. Yo lo empecé, yo jugaba al fútbol de chiquito, como siempre lo cuento. En el fútbol me dio, obvio que siempre es un mal deporte, todo deporte es bueno, pero era como más individual de cada uno. Acá, por más que peleo individualmente cada uno, es mucho más de grupo, todos te ayudan, todos se acompañan. Eso me encantó mucho de chiquito, hace 17 años ya que entreno. Y bueno, ahí seguí para todos y eso se lo dedico a todos que prueben, más que nada los artes marciales. No hay solamente Kimbochi, pero el Kimbochi fue la parte que a mí me encantó, digamos, como deporte, como inclusión y también, digamos, de toda la gente. Y se los recomiendo a todos. O sea que el Kimbochi, podríamos decir que es una rama, entonces, de lo que es karate o algún tipo de ese tipo de deporte o no? Es la parte deportiva de todas las artes marciales. Todas las artes marciales, cuando tienen alto contacto y rendimiento deportivo, aparte de poder hacer algunas competencias que son de cata, de formas, cuando es la parte de contacto, la maximización de los contactos, viene a ser el K-1, Kimbochi. Yo quiero hablar con alguna mujer. ¿Alguna mujer se anima a contarme por qué hace este deporte? Porque lo vemos que lo recomiendan además para las mujeres, para los chicos, para los grandes, para todas las edades, ¿verdad? Yo te cuento porque es un poco de vergonza. O sea, mirá, profesora de Educación Física, estudiante de licenciatura del torneamiento deportivo. Hace 20 años que entreno con nosotros, madre de 3 hijas, las hijas se entrenaron con nosotros. Y así tenemos más chicas allá de todo lado. Allá Mirna Suárez, mirá, una competidora que está escondida ahí, de azul, que le manda las... Sí, también viene. A todos les da miedo la cámara. Bueno, hoy venimos a aprender eso, que no hay que tener el miedo de la cámara, que tenemos que fomentar el deporte que hacemos para que nos conozcan. Y al día que digan dónde hay un Kimboxer, todos digan ahí está. Está Martín Blanco, campeón del mundo de Kimboxing, ISCA, dando técnicas básicas para los chicos. Iniciación deportiva, desde la postura, desde la posición de proacción, para que puedan hacer ataques simples de manos y de piernas. El Kimboxing sirve tanto para adultos, niños, jóvenes, y está visto de una forma recreativa, formativa, y por último, de una forma competitiva. Los chicos normalmente empiezan a los 5, 7 años, y bueno, pueden estar en este deporte hasta los 40, 50. Hoy tenemos chicas de 46, 47 años practicando deportes, y chicos también. Así que bueno, todos invitados acá a venir a ver en la ciudad de Salto al profesor Carlos Zapata, Kimboxing para mujeres, adultos y niños. Bueno, eso es interesante, ¿no? Saber que es recomendable para todas las edades, para las mujeres, para los varones, y que lo pueden hacer desde muy chicos, ¿verdad? ¿De qué edad pueden arrancar, por ejemplo, los niños a hacer este deporte? Y en verdad, arrancar, puede arrancar de los 2 o 3 años que ya arrancamos con lo que es la paternidad, muchos que son padres les enseñan a los chicos cuando son chiquitos, pero normalmente a los 5 años ya empiezan a poder entrenar tranquilamente en cualquier lugar, ¿no? Bueno, señores, los felicito. La verdad que muchísimas gracias. Y Carlos, me gusta esto, ¿no? Que como profesor seguís fomentando este deporte y que vaya creciendo también en nuestra ciudad. Sí, sí, es para eso, que crezca más y que vean lo que es alto rendimiento, porque muchas veces hablan y no saben lo que habla la gente, y se enseñan educación, respeto, y bueno, estamos para eso, seguir trabajando y proyectándonos gracias a la edición de deporte, a la gente que nos apoya, y a todos mis alumnos que están hoy acá. Muchas gracias a usted también. Le dejamos un aplauso a la dirección de deporte de Salto, que nos hizo todo el aguante. ¡Vamos!